Tecunumán, San Marcos, Guatemala Guión encapuchados que intentaron ingresar a México rompieron el portón más no la valla metálica colocada por las autoridades mexicanas. Sin embargo, un hondureño falleció al recibir un impacto de bala de goma, según reportaron las autoridades guatemaltecas. Se dio a conocer que alrededor de las 16.40 horas, un grupo de menores, madres de jóvenes, ingresaban de manera ordenada, cuando un grupo de sujetos encapuchados intentó ingresar por la fuerza, rompiendo el primer portón, pero fueron controlados con gas lacrimógeno. Sociedad solo había logrado ingresar unas 60 personas cuando se armó la gresca, donde una persona resultó con lesiones de gravedad, de nombre Henry Adalidia Reyes, de 26 años de edad, originario de Tegucigalpa, Honduras, tras recibir un impacto con una bala de goma. Según familiares del paciente, este falleció en un hospital de Guatemala. Anacientes de piedras con el cual fueron agredidos los elementos de la Policía Federal e IM, los agentes federales arrojaron gas lacrimógeno y según los migrantes bala de goma, lo que ayudó a controlar a los centroamericanos. Por último, los migrantes regresaron del lado de Guatemala, mientras que los elementos policíacos mantienen el control. Cinco policías heridos cinco elementos de la Policía Nacional Civil, PNC, de Guatemala y tres migrantes de la ahora llamada Caravana Centroamericana. Fue el saldo preliminar del enfrentamiento para poder cruzar el puente hacia el lado mexicano. Alrededor de las ocho horas los migrantes llegaron al puente de Tecunumán, donde los esperaban unos 120 policías y tras casi cinco horas espera, finalmente los enfrentaron. Tiraron el portón de división y se enfrentaron a golpes y pedradas con la PNC. Cinco policías lesionaron con heridas en la cabeza por las piedras que aventaron los migrantes y tres migrantes resultaron con lesiones. Solo uno fue atendido por cuerpo de bomberos de Tecunumán, San Marcos, Guatemala. Al cruzar el puente Rodolfo Robles, el cónsul de México en Tecunumán, Mauricio Ituarte, explicó a los migrantes que podrán ingresar a Chiapas, México, pero de manera ordenas, primero los niños, mujeres y después los hombres, pero los migrantes se negaban. Alrededor de 250 elementos de la Policía Federal, PF, y elementos del Instituto Nacional de Migración, IM, se mantienen en el portón que fue reforzado con una valla metálica difícil de tirar, y los esperan en caso de intentar ingresar con violencia. Además de 20 lanchas de la Armada de México, y unos 30 elementos de la Policía Federal y Migración cuidan el río Suchiate, para evitar el paso de los migrantes por el afluente. Hasta el momento se espera que los migrantes no intenten ingresar de manera violenta, porque serán recibidos con más de 250 policías federales.